La hilera multicolor, amorfa, se extiende infinita por el corredor recién palimentado. En espera, la gente se sienta, se acuesta, se retuerce, muestra sus manos blancas, rojas, amarillas, el corazón lastimado. El cristo-editor, burócrata, revisa con su corte de ángeles cada expediente. El olor agrio del sudor, entufo expansivo, se apodera del juzgado. El pecado no se perdona, no hay penitencia que valga, advierten los clérigos presentes. Los mancos, mutilados, ciegos, sordos, pobres, reprosos, prostitutas, cuerpos destruidos, avanzan con la serenidad proporcionada por la certeza de haber expiado sus culpas con azar, una miseria, dolor de vida. Luego del juicio, habitarán en el cobijo azul del universo. Anuncia un descanso en la revisión de los casos. La multitud se exalta, arremete contra los arcángeles y celadores. Hay quien intenta comprar lugares, avanzar más rápido. Los papas, también formados en la única fila, esconden bajo las sotanas el pecado cometido en palabra, obra de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, rezan. Reconocen niños que en otro tiempo saborearon. Los políticos se deshacen de sus riquezas, queman títulos de propiedad, preparan mejores discursos, pagan abundante limosna, el más rico del mundo esciende el celular para enterarse de las últimas noticias del juicio final. El redentor del mundo se eleva en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Un éxito, el espectáculo alcanza el mayor rating concebido. Incrédula, miro tu rostro ensangrentado, coronado de espinas, volando por el mundo. Gracias. 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 Gracias.